Nos encontramos en este momento, nuevamente haciendo periodismo voluntario desde Valencia, Estado de Carabobo. Muchísimas gracias a nuestros compañeros allí en Caracas y a nivel de lo ancho y largo de nuestro país, que se encuentran en estos momentos conectados a través de esta transmisión que realizamos nosotros, debido a la protesta convocada por Juan Guaidó el día de hoy. Acá en el Estado de Carabobo se encuentra en este sitio denominado el Shopping Center, un sitio emblemático para los valencianos, esta protesta llamada el pancartazo. Con nosotros se encuentra en estos momentos el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Álvarez Gil, para que nos dé la impresión acerca de esta situación y los últimos acontecimientos. Bueno, Juan, primero agradecer a Telecomento News, que como siempre apoyando toda iniciativa de la sociedad civil carabobueña, de los partidos políticos, del Frente Amplio, nos encontramos haciendo el recorrido por varios puntos del Estado de Carabobo. Para hoy estaba fijada una protesta pacífica, como han sido todas nuestras protestas durante todos estos meses. Hoy estamos acá en la esquina del Shopping Center, acompañado de la sociedad civil carabobueña y con más fuerza. Luego de que en la madrugada hubo un madrugonazo terrorista que fueron en contra de nuestro hermano Roberto Marrero, en contra de nuestro hermano igualmente diputado Sergio Vergara, y se está procurando sembrar el terror. Se le siembran dos fusiles y una granada. Todo el mundo conoce la vocación pacífica y los ciudadanos ejemplar que es Roberto. Lo que están procurando es sembrar la intimidación y el miedo en cada uno de nosotros, pero acá nos mantenemos firmes. En las próximas horas se va a iniciar igualmente la Operación Libertad en cada uno de los rincones del Estado Carabobo, y el exhorto a todo el Estado Carabobo que cada arremetida, que cada agresión, que cada violación de los derechos humanos, lejos de inmovilizarnos, nos haga tener más fuerza, organizarnos más, tener más contundencia, porque el objetivo es bien claro y el césar de la usurpación se va a dar en toda Venezuela. Vamos a volver a tener democracia, libertad y rescatar la calidad de vida que todos los ciudadanos merecemos. Estamos aquí acompañados de toda nuestra gente, pasamos por el Trigal, pasamos por Nahuanagua, y vamos a seguir recorriendo todos los puntos y mañana nuevamente a seguir transitando. La ruta democrática, pacífica, pero contundente. En la mañana de hoy estuvimos igualmente haciendo un pronunciamiento por parte del bloque parlamentario del Estado Carabobo, quienes estamos rechazando la agresión en contra de nuestro hermano Roberto Marrero. Ahora bien, diputado, ¿a qué atribuye usted el hecho de que Roberto Marrero haya sido detenido? ¿Es parte de algún plan o alguna escalada, como han denunciado varios de los agentes en estos momentos? ¿Se quiere decir que esto es parte de una escalada que va a suceder en las próximas horas o en los próximos días en Venezuela? Sí, bueno, se prevé que ante la desesperación de un gobierno que ni siquiera con la visita de Bachelet, donde ellos pensaron que por situaciones ideológicas iban a procurar ocultar lo que es la realidad, que es que en Venezuela se violan derechos humanos, políticos y civiles. Hubo una comisión de la ONU que ha ido visitando hospitales por hospital, y es evidente que Venezuela está viviendo un duelo constante. Es evidente que no se respeta el derecho a la vida. Es evidente que no tenemos derecho a la salud, no hay justicia. Y todo eso se discute en la ONU, se discute en la OEA, y también hace algunas horas el ciudadano Rodrigo Cabeza, que es una persona emblemática del régimen, se ha ido para Colombia y ha dicho de manera pública, notoria, lo que sabemos todos. Ha habido la vulneración del voto, se ha manipulado, el régimen ha utilizado unas supuestas elecciones para seguir burlándose de la soberanía popular. Y bueno, ha sido un duro golpe que se le ha dado al régimen, y tenían que buscar un chivo expiatorio, tenían que buscar un chivo para desviar la atención. Pero nosotros vamos a rechazar todo lo que se le está haciendo a Roberto, lo que se le hizo a nuestro hermano Sergio Vergara, pero al mismo tiempo nos vamos a mantener con nuestra ruta, que es bien clara y la repetimos. Cese la usurpación, régimen de transición y elecciones libres. Nosotros vamos a protestar, nosotros vamos a seguir. Yo quiero que esté muy claro el régimen. Nuestra ciudadanía decidió espiritualmente ser libre, y cuando un pueblo decide ser libre, no hay ninguna tiranía, ni ninguna maniobra, ni ninguna siembra que pueda evitar. Venezuela va a ser libre, y eso es una decisión ciudadana. Pueden buscarnos a todos los diputados, pueden buscar a todos los dirigentes políticos, pero al final, al final, la decisión es de Dios, la decisión es de todos los ciudadanos venezolanos. Así que es nuestro llamado a todos los caraboveños a mantenernos firmes en las calles, a mantenernos firmes de manera pacífica, y agradecer la conducta pacífica que ha tenido nuestro Estado de Carabó, y además ratificar que no podemos confundir pacifismo con debilidad. Nosotros somos fuertes porque somos mayoría y porque estamos decididos a ser libres. Diputado, finalmente se encuentra en Venezuela la misión enviada por Michelle Bachelet de Derechos Humanos de la ONU. En este momento, cuando se encuentra una misión de la ONU, sucede esta situación que ustedes han denominado como un secuestro de Roberto Marrero. ¿Qué se tiene planteado llevarle a la misión de la ONU? En estos momentos, ¿ha tenido ya algún contacto? Hoy el bloque parlamentario nos correspondió hoy ser los voceros en la rueda de prensa. Hicimos el exhorto no solamente a la misión de la ONU, que hoy está de visita en Bolívar, donde ya tenemos reportes también, que hubo todo tipo de saboteo en contra de los parlamentarios y en contra de la misión, sino que además hacer el exhorto a todo el sistema de justicia venezolano, a estos jueces y fiscales que se han presentado de manera sistemática a violar el Estado de Derecho, a vulnerar la justicia, y que se han convertido, como lo dijimos esta mañana, en unos sicarios políticos. Hacemos el exhorto a todos los jueces, fiscales, defensores, y a todos los cuerpos de seguridad del Estado que se pongan del lado de la paz, de la democracia, de la libertad, de la Constitución, y del lado correcto de la historia. Vamos a seguir haciendo el exhorto, pero en la calle de manera pacífica, pero contundente. Nos llega acá en nuestra transmisión en vivo en estos momentos una pregunta de uno de nuestros usuarios. Nos dice que le hagamos el comentario acerca de la... En estos momentos, la jueza Fionis acaba de ser sentenciada cinco años más de presidio en estos momentos. Mira, esa es la situación. No hay Estado de Derecho. Y eso lo vivimos día a día. Figuras emblemáticas. Puede ser la jueza Fionis lo que le pasó a Roberto Marrero, pero esa falta de justicia también la viven día a día los ciudadanos. Cuando no tienen la posibilidad, mira, de tener alimentos, de no tener medicamentos, no tienen servicios públicos, no tienen la calidad de vida que merece cualquier ciudadano, porque nosotros prendemos las alarmas cuando los ciudadanos conocidos tienen algún tipo de agresión. Pero es que eso pasa todos los días. Tú puedes ir a todos los palacios de justicia de este país y tú ves la cantidad de gente haciendo cola, buscando por los rincones a ver dónde aparece la justicia y en dónde están esos jueces probos y honestos que tienen que defenderles el interés colectivo. Y lamentablemente, la política se judicializó. Pusieron una, un paré de fusilamiento utilizando fiscales y jueces para fusilar políticamente. Mira, podrán poder vulnerar la de un diputado, dos diputados, algunos dirigentes. Pero es que al final, la voz del pueblo, la voz de Dios y la voz de Dios está hablando en cada uno de los rincones de Venezuela y vamos a ser libres. ¿A su opinión, el diputado Vergara, su inmunidad parlamentaria fue trastocada? Por supuesto, porque mira, no es solamente, mira, fueron a su casa, lo derribaron, lo pusieron boca abajo, vulnerando la inmunidad parlamentaria, que eso en cualquier parte del mundo es un escándalo, pero aquí, ya prácticamente, ya es lo que no nos podemos acostumbrar. Los ciudadanos no nos podemos acostumbrar a este tipo de agresiones. Igualmente, el exhorto siempre va a ser todo este clima de violencia, de odio, bueno, de todas esas agresiones, de vulneración del Estado de Derecho, no se va a convertir con agresiones. Nosotros somos ciudadanos de bien y creemos en la justicia, creemos en un sistema judicial que obedezca a intereses colectivos y no a intereses políticos. Y el usurpador sabe, el usurpador sabe que es una mancha oscura en este país, que es un cáncer político, que representa la malandocracia, que representa todo lo negativo de Venezuela y por eso va a cesar esa usurpación. Y por eso le decimos a toda la gente que hoy se concentra acá, que nos mantengamos firmes con actitud positiva, que nosotros vamos a seguir luchando y que cuente con el bloque parlamentario de Carabobo y que cuente con el Frente Amplio y con todos los sectores de la vida pública del Estado, que además vamos a iniciar la Operación Libertad en algunas horas, donde vamos a estar recorriendo cada uno de los municipios llevando nuestro mensaje que es condundente, que es de organización ciudadana, que es de postura firme y que es de la búsqueda del cese de la usurpación. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del diputado Ángel Álvarez Gil, parlamentario por el Estado de Carabobo, aquí con este grupo de personas que se encuentran en el shopping center realizando este pancartazo que ha sido denominado así esta protesta. En estos momentos vemos parte de la sociedad civil que se ha activado en todas partes en Venezuela y nosotros con esto vamos a darle el pase, el avance, también a nuestros colegas y nuestros compañeros que se encuentran haciendo también parte de este periodismo voluntario allá en Caracas. Desde Valencia, Estado de Carabobo, en las cámaras, José Manuel Ferreira, Juan Carlos Colina, te lo cuento, News. ¡Suscríbete al canal!